Música Bonita como se riega la verdoraya Bonita como se riega la verdoraya Ay como se riega Ay como se riega Ay como se riega Ay como se riega Le duro a treta para la verdoraya Y ha acabado de romperla en la verdoraya La le duro a treta para la verdoraya Y ha acabado de romperla en la verdoraya Música